Ya yo descargué mi aplicación de otro y en estos días necesitaba, porque le estaban haciendo servicio a mis vehículos que me llevaran a hacer el supermercado, o sea, hacer las compras en el supermercado. Inmediatamente llegó, además era venezolano el muchacho que estaba manejando, llegó, me recogió en la casa, me dejó en el supermercado y le dije, bueno, tú me coges, o te quedas tú o llamo a otro y me dijo, no, que me quedo yo mismo como usted quiera, porque usted también puede descargar su aplicación de otro, no importa si su teléfono celular descarga las aplicaciones por Google Play o por App Store, usted la descarga y puede tener todos los servicios que prestamos para usted, desde una motocicleta hasta una grúa de auxilio vial o un camión, pero además, si usted es un trabajador que tiene un salario a medio tiempo, un trabajo a medio tiempo, búsquese otro, usted puede ser prestador de servicios siendo driver de nuestro sistema de transporte de taxi and delivery, o simple y llanamente usted puede estar en su casa y decir, necesito que la mujer llegue y le diga, ay mi amor, pídeme una pisita, y dice, no, que te la traiga a otro, ¿cómo? Claro, y usted puede pedirla a través de la aplicación, ahí tiene usted los números de teléfono, tiene la página en internet, otro app.com, para que se comunique con nosotros en cualquiera de estas vertientes, bien sea como prestador de servicio, como negocio que quiera hacer distribución, o como usuario que simple y llanamente disfruta de nuestros servicios, otro es la aplicación, está en Venezuela, está aquí en el sur de la Florida, y ya estamos en Madrid. Descargue la aplicación y disfrute usted también de otro, Taxi and Delivery. A ver. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz, y Timochenko y Catatumbo, y la FARE es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir. Ahí está, y lo puse para que lo escuchara nuestro invitado, el coronel John Marulanda. Entonces resulta que ayer sale Padrino a hacer el ridículo, diciendo, aquí no le damos, albergue, a ningún grupo irregular. Y entonces ya teníamos a Maduro diciendo, son bienvenidas las FARC en Venezuela, son bienvenidos los miembros del ELN, Timochenko, Santrich, Iván Márquez, y toda esa serie de delincuentes. Serie de delincuentes que se pueden aprovechar de esto para ir a esa escalada. Además acompañados de fuerzas como Hamas, como Hezbollah, porque Colombia es la joya de la corona. Ahí está la producción de narcóticos que le interesa a ellos tener un corredor que venga hacia Venezuela, y también quieren ganar las elecciones en Honduras para poder entrar en México y meterlo para los Estados Unidos, entre otras cosas. ¿Cómo ven los Estados Unidos todo este juego que está marcando la dictadura venezolana junto a sus aliados? Pues mire, Carlos, el que usted acaba de presentar es un documento más que se agrega a un cúmulo, a un acervo documental y testimonial impresionante para explicar y darle validez a lo que estamos diciendo. Ahora, el juego de Estados Unidos, estamos aún en América Latina un poco a la expectativa de cuáles van a ser las decisiones del presidente Biden y su gabinete con referencia especialmente a Cuba. Ayer oímos que parece que va a levantar, dice, va a levantar las sanciones de viajes y las sanciones de remesas. Fíjese usted que Estados Unidos acaba de levantar el nivel de país terrorista por allá en el Yemen. Y esos son antecedentes que empiezan como a indicarnos cuál podría eventualmente ser el rumbo. Si definitivamente, y acaba de decir también que está abierto a dialogar con Irán para la cuestión nuclear. Irán ha sido muy chantajista y dice, no, tiene plazo hasta el 20 y pico, y si no voy a aumentar la activación del uranio y todas esas cuestiones. Entonces, frente a ese gobierno, uno pensaría, y recogiendo lo que dijo en campaña, que habría una actitud más obamista, más buenista, frente a Cuba y frente a Venezuela. En todo caso, evitando una confrontación de tipo armada, de tipo militar. Y en el peor de los casos, continuando con esas sanciones de tipo económico que tiene sobre Venezuela. Pero en el horizonte parece asomarse un proceso de negociación con estos dos países, con Cuba y con Venezuela. Si usted me pregunta frente a eso, le digo, pues yo soy colombiano, ya tengo 70 años, no le creo a negociaciones con Cuba. Ellos son obcecados. Son lo que llamaban los latinos mentecapti. Son mentecatos en español, tienen la mente ya. Oiga, al general Padrino, uno no entiende lo que dice totalmente irreal. Entonces, creer en que una negociación vaya a traer la democracia de Washington con Cuba, vaya a traer la democracia a Cuba, para mí está un poquito difícil de creer. Y creer que una negociación, por las buenas, con Venezuela, con Maduro, mejor, vaya a traer una apertura democrática real a Venezuela, para mí es poco creído. Le voy a leer, mi querido coronel, le voy a leer lo que está en nuestro sitio en Internet. Palabras pronunciadas por Juan Sebastián González, quien explicó este jueves las estrategias de la administración Biden para lograr elecciones libres en Venezuela, así como los pasos que se adelantarán para regular la crisis migratoria. Dice que luego de fijar el compromiso de otorgar el TPS para los venezolanos, estoy haciendo una lectura resumida, también se habla de instaurar una política bipartidista que ha sido planteada por el senador Menéndez. Se refieren a Robert Menéndez, senador demócrata. Y dice, la gran diferencia con la administración previa es que va a haber una política bipartidista que ya ha planteado Bob Menéndez y esa es la ruta que vamos a tomar en cuanto a Venezuela. Se trata de formar una coalición unilateral para una salida democrática en Venezuela y restar el impacto que la crisis ha creado en países como Colombia. Será de cada dólar robado al pueblo venezolano. Bueno, esto es más o menos, dice que las sanciones no han funcionado para llevar a una transición. Es decir, eso es un poco lo que dibuja, reitero, eso lo dice, el funcionario Juan Sebastián González, quien es el secretario o el director para el hemisferio del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. Pues, bueno, eso complementa en algo lo que le decía, en el horizonte parece que eso es lo que se ve venir y para mí pues sería, a mi modo de ver, es muy complejo. Si se aflojan las sanciones, se fortalece ese camarillo. Pero además estos tipos no se dejan ayudar, porque si tienen esa forma de ver las cosas desde la Casa Blanca, pero estos llegan y prácticamente le declaran la guerra a Colombia, no se están dejando ayudar, ¿no? Yo, es que ahí nos quedó faltando una pieza del rompecabezas cartos. El general este dijo que lo que hacía Colombia era una causa de guerra, un causus belli, ¿no? Estaba dándole una justificación, una legitimación a cualquier acción ofensiva que ellos pudieran emprender. Pero es que déjeme decirle, sinceramente, no es claro con qué fuerzas, con qué gente puede Venezuela iniciar y sostener una ofensiva. Venezuela puede lanzar, entre otras cosas, no tiene misiles ofensivos, los misiles que tiene son defensivos. Y claro, claro, usted puede lanzar un misil hecho para tumbar aviones, lo puede lanzar para que impacte en tierra, pero no es lo mismo. Pero tienen esa capacidad, mal que bien. Pero usted cree que las fuerzas militares venezolanas, con ese desgaste tan tremendo que tienen por la corrupción de sus mandos, por la carencia de recursos, por un mantenimiento del material ruso que yo personalmente conozco porque me entrené en Rusia, en helicópteros, y sé que el material ruso requiere un mantenimiento artesanal muy difícil de hacer cuando la fuente primaria estaba miles de kilómetros de ahí, etc. Hay una cantidad de factores materiales e inmateriales que se analizan. Entonces, hacer desplantes amenazando entre líneas con una posible acción militar cuando sabe que sus fuerzas militares no están cohesionadas. Bueno, yo le digo una cosa a mi general, mi general, pero es que aquí tenemos más de 1.500 hombres de sus fuerzas armadas asilados. Yo quiero saber cuántos de los nuestros tienen allá. Muy bien. Dígame, a ver, hágame el balance, por favor. No, que usted dice que aquí están llamando a los militares de allá para tratar de comprarlos. Pues claro, ¿cómo estará de ahí que los llaman allá? Aquí llaman a un militar y los mandan al chorizo. Y que estamos haciendo inteligencia. De aquí ya hemos expulsado cualquier cantidad del SEBIN, del DGICM, de los rusos, de los cubanos. Se han venido expulsando desde hace tres años porque son pillados en actividades de inteligencia. Luego, lo que sí es cierto es que, a mi modo de ver, hay un plan para desestabilizar a Colombia con miras a las elecciones del año entrante. Porque, como usted muy bien lo dice, Colombia es la joya de la corona. Colombia resistió durante más de 60 años el asedio armado, delincuencial, terrorista del ELN y las FARC. Y no pudieron cambiarnos el régimen democrático. Y digan lo que digan en Caracas y en Miraflores al presidente que tenemos actualmente, lo elegimos más de 11 millones de colombianos. En elecciones libres, donde había gente de la izquierda patrocinado por ellos, como Petro, que recibió dinero. ¿Y que va a seguir recibiendo? ¿Y que va a seguir recibiendo? Pero por supuesto. Es una estrategia que, como decía el presidente Samper, elegido con dinero del narcotráfico del Valle. No se nos puede olvidar eso. El presidente Samper, que es uno de los voceros del grupo de Puebla, en donde está el presidente Correa, también recibió dinero del narcocartel de las FARC en su campaña. Y que tiene de padrino al señor Araúz, que acaba de recibir dinero del narcocartel del ELN. ¿A qué estamos jugando? ¿A que el crimen organizado internacional se apodere del poder político de estos países? ¿Y Estados Unidos lo va a permitir, mi querido coronel, ya para terminar? Pues con este gobierno no estaría muy seguro de decirle que no lo va a permitir. Muchísimas gracias, mi querido coronel. Buen fin de semana. Un abrazo. Y le voy a molestar pronto, porque estoy seguro, por el comportamiento de estos tipos, que algo van a hacer, esperemos que no nos cueste vidas humanas. Esperemos que no. Esto se calienta. Bueno, Carlos, muchas gracias. Un gran abrazo, mi querido coronel. El coronel John Marulanda, experto en materia de seguridad y defensa, coronel en situación de retiro de las Fuerzas Armadas Colombianas. Ya lo escucharon, son unos delincuentes. Y Vladimir Padrino es eso, es el vocero, es el mandadero de estos delincuentes. Hacemos pausa, enseguida regresamos. Y Vladimir Padrino, el presidente de la Fuerza Armada,